¡Hey! ¡Resume tu vida! Imagínate ganar dos casas. Una para que vivas con coche a la puerta y la otra para que la rentes y vivas de tus ventas. ¡Resume tu vida! O imagínate premios de 500 mil pesos. ¿Qué no harías con ellos? ¡Resume tu vida! ¡Con! ¡Colgate! ¡Palmolive! ¡Tu habitel! ¡Capriz! ¡Fabuloso! Pinta tres etiquetas diferentes. Envíalas o depósitalas. Y colgate, Palmolive. ¡Resume tu vida! ¡Gracias!